Misael Obregón, tío del niño nicaragüense Wilton Gutiérrez, encontrado perdido en la frontera de Estados Unidos, informó a través de un video que su sobrino será entregado a su mamá, Maylin Obregón, tras dos meses en un albergue en Texas. Para la noticia de Wiltito, tengo la mejor noticia del mundo, mi niño lindo, gracias a Diosito lindo será liberado el día de hoy, me siento feliz, me siento contenta, me siento emocionado, le doy gracias a Diosito lindo, Dios mío eterno, por ver los concebidos de este milagro, por ver hecho que Wiltito regrese con su madre, Señor, te doy gracias, Señor, infinitamente, por todo lo que el niño, tú lo has protegido en todo momento, Señor, y gracias por verlo liberado, gracias Padre Santo, porque tú es el único que libras al niño de todo peligro, a los niños, al mundo, a todos, de todas cosas, Señor, gracias Padre Santo, sigue protegiendo al niño para que tenga en este país gran bendición y sea un hombre de bien, es lo que te pido, Señor. Bueno, bueno, mi gente, un milagro cumplido, gracias a mi Diosito lindo, el niño sale hoy, muy pronto lo verán aquí en este canal, hablando el niño, y era todo lo que tenía que decirle, darles esta gran noticia para todos los que siguen aquí. Según declaraciones brindadas a un medio nacional, Misael Obregón afirmó que él le comprará los boletos al niño y a su hermana, Maylin, para reencontrarse con ellos. Wilton se encontraba en el albergue Casa Padre, donde, según Misael, la madre del menor le visitaba tres veces a la semana. Wilton y Maylin fueron secuestrados por coyotes cuando intentaban cruzar la frontera de México y Estados Unidos el pasado 1 de abril. Wilton fue encontrado en el desierto, pero su madre fue liberada hasta el 14 de abril. Luego, familiares de Maylin solicitaron asilo para ella y el menor. Hasta el momento se desconoce si el proceso legal sigue en pie o si han tenido algún avance en esto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.